El paisaje, el entorno, el barrio, sí influye. Es una música con lo que estás haciendo, escribiendo, reflexionando. Va más allá del artista, cuando el artista ya no va a estar más, la música va a seguir viva en su entorno. Sí, creo que influye un montón el medio, porque de hecho eso es lo que hace que uno sea real. Y que tenemos un sonido, una manera de tocar nuestra, bastante, me parece, del entorno. ¡Suscríbete al canal!